Crunchyroll ha estado realizando cambios muy interesantes dentro de sus oficinas ubicadas en Japón, no solamente para la realización de nuevos proyectos de series de anime que van a estar siendo estrenadas en su plataforma en el futuro próximo, sino también ha estado creando relaciones muy cercanas con negocios que aportan a la industria del anime y esto se debe a que las oficinas de Crunchyroll en Japón ahora cuentan con un nuevo gerente de contenido y de desarrollo empresarial, analicemos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power, como siempre ustedes que son nuestra más queridísima audiencia y nos sigue todos los días, queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y al manga y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole click al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy hablaremos sobre la designación para el puesto de jefe de estrategia de contenido en las oficinas de Crunchyroll en Japón para la creación de nuevos vínculos empresariales en ese país. El titular en este artículo menciona lo siguiente, Julian Reijan es nombrado director de estrategia y desarrollo empresarial de Japón Asia para Crunchyroll. Muy interesante sin duda este titular, vamos a ver de lo que se trata. Crunchyroll, uno de los más importantes distribuidores en el extranjero de animación japonesa, anunció el pasado mayo de 2020 que Julian Reijan fue nombrado como jefe de estrategia de contenido y desarrollo comercial en Japón y Asia. Crunchyroll ha estado promoviendo el desarrollo y la producción de animaciones originales financiadas por la compañía en los últimos años. El señor Reijan trabajará en la construcción de estrategias y promoción de tales obras con sede en Tokio y también apunta a crear nuevos negocios con nuevos socios. Esta movida por parte de Crunchyroll que apunta al señor Reijan ha demostrado ser muy acertada ya que en los últimos meses Crunchyroll ha incrementado su número de producciones originales que se estrenan durante la temporada de otoño de este año y también las series que se estrenarán durante la gestión 2021. Crear vínculos cercanos con empresas en el rubro del anime dará a Crunchyroll muchas más facilidades para que las producciones de anime original para su plataforma sean concretadas, además de brindar contenido atrayente para el público en todo el mundo. Vamos a ver qué más dice este artículo. Dice el señor Reijan estaba a cargo del negocio de distribución y ventas global de Warner Brothers y también estaba a cargo del lanzamiento de servicios como Netflix cuando esta empresa ingresó a Japón. Es conocido como una persona familiarizada con la industria japonesa del entretenimiento y de contenido. Vaya vaya qué interesante, Crunchyroll definitivamente ha contratado a una persona que tiene experiencia en el rubro de los servicios de streaming como lo es Netflix. Sumado a su experiencia y conocimiento de los hábitos de consumo de anime en Japón ayudará a crear estrategias que ayude a Crunchyroll tener un mejor conocimiento de las tendencias entre los fanáticos del anime en ese país. Esto es fundamental para cualquier empresa que desea trabajar en Japón ya que debe conocer a profundidad la cultura, la lengua, la sociedad japonesa en su conjunto para poder tener un negocio exitoso en ese país. Sumado a su experiencia en el campo de la división de anime en Netflix el señor Reijan sabe que los estudios de animación japoneses son importantes para Crunchyroll por lo tanto se tiene que construir muy buenas relaciones para que los estudios japoneses puedan colaborar con Crunchyroll para la creación de nuevo contenido para esta plataforma. Warner Media también debió tener mucha influencia en la designación de esta persona ya que se nota que es muy capaz y también muestra mucha experiencia para el puesto que actualmente ocupa en Crunchyroll en la ciudad de Tokio. Aquí hay una declaración muy importante del señor Reijan dice tengo un profundo respeto por los creadores de anime y estoy muy emocionado de unirme a la marca de anime más grande del planeta dijo Reijan sobre su negocio en Crunchyroll con socios japoneses. Se nota que el señor Reijan está muy predispuesto y seguramente va a aportar gran conocimiento sobre la industria del anime en Japón para que Crunchyroll pueda tomar las mejores decisiones de esa manera crear los vínculos necesarios con los estudios de animación japoneses ya que son fundamentales para que Crunchyroll pueda ser innovativo y también pueda traer contenido de alta calidad a su plataforma y así también los fans del anime salgan ganando disfrutando de series con buena animación y también con muy buenas historias. También menciona el señor Reijan juntos haremos todo lo posible para igualarlo más agradable para los fanáticos del anime de todo el mundo. El señor Reijan con esta declaración también afirma que piensa en todos los fans del anime alrededor del mundo y también sabe que el anime es disfrutado en muchos países del mundo por lo tanto el contenido que se va a realizar mucho más adelante y que en estos momentos también ya se está realizando por parte de Crunchyroll seguramente va ayudar a tener la visión y la estrategia ya definida para Crunchyroll en el futuro para poder crear las series que vayan a hacer éxito alrededor del mundo. El artículo también menciona en esta sección Crunchyroll comenzó como un sitio de publicación de vídeos para fanáticos en los estados unidos en 2006 después de eso después de la transición de las relaciones de capital ahora está bajo el paraguas de la importante compañía de entretenimiento warner media con el aumento de capital no sólo se está lanzando la distribución sino también la animación producida internamente el trabajo original se produce tanto en japón como en los estados unidos pero la falta de experiencia en el negocio de producción en japón fue un cuello de botella por lo tanto el señor reijan que está familiarizado con los campos de la animación japonesa y la distribución global de esta manera se hizo cargo de este puesto tan importante para la empresa de Crunchyroll esta estrategia está viendo sus frutos el día de hoy con los constantes anuncios que Crunchyroll ha estado develando a los fanáticos del anime en todo el mundo de las nuevas series de anime que está produciendo y está también realizando en estos momentos otras series con estudios de animación en japón muy prestigiosos es muy probable que durante el 2021 veamos aún más novedades de las producciones originales de Crunchyroll y veamos la formación de un nuevo mundo en cuanto a la distribución de anime se refiere ya que hoy en día la competencia entre los servicios de streaming de anime es muy acalorada y sólo aquellos que tengan el mejor contenido exclusivo y tengan la mejor experiencia para los fans será aquel que atraiga más consumidores y clientes y de esa manera consolidarse como una de las mejores empresas de distribución de anime en el mundo muy bien esto ha sido todo por este vídeo aquí en por favor díganos en la sección de comentarios qué es lo que opinan sobre la contratación de esta persona del señor Julian reyhan para la estrategia y desarrollo empresarial de japón y asia para la empresa de Crunchyroll ustedes creen que realmente estamos viendo sus frutos desde el momento de su designación por favor déjenos sus opiniones en la sección de comentarios para que nosotros podamos interactuar con ustedes y así también ustedes que son nuestra más queridísima audiencia y nos sigue todos los días queremos invitarlos a que compartan este vídeo con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole click al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos se despide de ustedes iván adiós